Y, con esto hay un bizcocho. Nada. Supongo que vamos a terminar el verano. Si esto es lo que yo recuerdo. Un poco más. Digo, vamos a terminar aquí, pero... No, quedan un par de cenas y se acaba el verano, me parece. Si es como recuerdo. Y si no, pues cortaré cuando corte. Y ya está, copón. El fin de las vacaciones de verano se acerca. Pero Nanako todavía tiene que hacer deberes. Tiene algunos deberes que le faltan por hacer. Según ella, hay una gran montaña de deberes. El objetivo de los deberes de Nanako es... Mejorar la relación entre los miembros de la familia haciendo los deberes juntos. Es demasiado para Nanako para que los termine ella sola. ¿Deberías ayudar a Nanako con sus deberes durante las próximas noches? Sí, no. Podemos ayudar a Nanako o podemos pasar de ella. Si ayudamos a Nanako, perdemos varios días. Ok. ¿En serio? Gracias, hermano mayor Entonces empezaré a Trabajar en la Práctica de Deletrear, supongo que será Nanako está haciendo lo mejor que puede Practicando su gramática Pero creo que es deletreo, literalmente Parece que lo está haciendo bien Pero decides repasar Su trabajo, de todas formas Sus deberes Después de que Nanako terminara con Sus deberes La llevas a la cama y vuelves a tu habitación Y así varios días O tal vez me lo he inventado Las vacaciones de verano terminarán pronto Viendo Los deberes de Nanako la última noche Te ha hecho pensar Te das cuenta de que tú también tienes Que terminar tus deberes Sin embargo Solamente te llevaron unos cuantos días hacerlo Pero le prometiste a Nanako Que le ayudarías con sus deberes todas las noches Tal vez puedas hacer tus deberes durante el día Puedes empezar a hacer tus deberes hoy Ok No sé qué pasa si no los hacemos Podemos descubrirlo Deberes Hay literalmente deberes Te ponen una cuota Que hay que hacer Estudiar Que sería deberes O hacer el mamarracho Deberes Deberes Mamarracho Vamos a consultar con las voces en mi cabeza Estudiar en casa Leer en casa Estudiar en casa Pasar tiempo con Mari Tiempo con Yukiko Kanji Hay gente que ha hecho el mamarracho Deberes o mamarracho Ya veremos Las otras opciones que hay Por cierto Oh no Mañana llueve Y hay que ayudar a Nanako Estúpido pez No lo capturaré nunca ¿Cuándo es la siguiente vez que llueve? Todavía tienes que hacer los deberes Vamos a pasar el día haciéndolos Vamos a pasar el día haciéndolos No tenemos el nivel 5 Venga Y ya muchos han dicho deberes Decías trabajar en tus deberes de verano Tu conocimiento aumenta Los deberes son básicamente Problemas que revisar Crees que entienden mejor el material Tu conocimiento aumenta Parece que lo entiendes Pero todavía no es suficientemente bien Tu esto aumenta Ya que has conseguido métodos expertos Está cheto y sube 4 niveles esto Los deberes son varios días No han dicho que sea Hasta que termine el verano Aún queda tiempo para hacer el mamarracho Pero no mucho Decides revisar Los deberes de Nanako Tengo que escribir 3 proverbios Para mi Para mis deberes de hoy Oh sé uno Es Una Piedra rodante No coge moho Papá siempre me dice esa Uh ¿Quién puede ser? Josuke y Teddy Se han pasado Teníamos un pequeño evento En Yunes hoy Aquí está un souvenir Para ti Toma un souvenir Nanako-chan Oh Estás haciendo tus deberes de verano Y lo siento por ti Está bien Te ayudaré Nanachan Uh Proverbios Tengo uno Cogito ergo sum ¿Dónde lo ha ¿Dónde has aprendido ese? No Tires perlas a los cerdos Traducción más menos Es más como algo que tú dirías Yo sé que antes de no haber ayudado a Nanako A terminar sus deberes Niveles para todos Tu relación con Josuke va a subir Y con Nanako también Pero ya iban a subir Así que esto es mayormente inútil Después de Llevar a la cama a Nanako Y despedirte de Josuke y Teddy Te vas a tu habitación Es un mini evento esto Estúpida lluvia Las vacaciones de verano Van a terminar pronto Todavía te quedan algo de deberes ¿Qué puedes? ¿Qué vas a hacer? Sé que no es de Ah mira Dachi está Comer en ahí ya Ir a la cafetería Sé Que aún tengo deberes que hacer Y llover me va a dar más conocimiento Pero Aunque no sea de noche Podríamos pescar Pescar o estudiar Son mis dos opciones No doy más Aunque da tiempo para hacer los deberes Algo hemos hecho ¿Qué más da si no se terminan? Pero es que no va a haber lluvia Hasta dentro de... No lo sé Hasta el lunes Y el sábado Va a haber lluvia Los siguientes días Pero el lunes todavía son vacaciones No sé cuántos días me faltan de deberes Llover y de noche solo aumenta la probabilidad Ya, pero es una probabilidad y es buena He visto más deberes Así que deberes Aún hay días de lluvia en el futuro No pasa nada Aún podemos pescar a la puñetera Guardián Decías hacer tus deberes de verano Tu conocimiento aumenta Bla, 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 bla Tu conocimiento aumenta Bla, bla, bla Conocimiento Métodos expertos de estudio Y más conocimiento Esto va a ser un bufo bueno Para los chetos de inteligencia Así que eso es bueno Decides repasar los deberes de Nanako Tengo que escribir un resumen Sobre algo que recuerde Hay alguien aquí ¿Ha venido alguien hoy también? Chie y Yukiko han venido Oí de Yosuke De Yosuke que Nanako-chan está haciendo sus deberes Así que estoy aquí para ayudarte ¿Estás escribiendo un resumen? ¿Has decidido un tema, Nanako-chan? Todavía no Déjame ver ¿Qué tal? Sobre esa vez que fuimos al festival juntas Está bien El Ikayaki estaba tan bueno Y me lo pasé tan bien Nanako empieza a escribir su resumen Chie y Yukiko ayudaron a Nanako con su resumen Te has vuelto más cercano con todo el mundo Sientes que tu relación con Yukiko se va a volver más cercana Sí, pronto Y con Nanako Porque ya todos iban a subir Esto es mayormente inútil Pero ¿qué más da? Después de llevar a Nanako a la cama Y despidirte de Chie y Yukiko Te vas a tu habitación Y creo que esto va a ser así hasta el final de las vacaciones Que será cuando Lo que dejaré para el próximo día seguramente Las vacaciones de verano se terminarán pronto Onde quedan deberes ¿Qué es lo que vas a hacer? Voces de mi cabeza Pasar tiempo con Rise Trabajo de chiquillos Estudiar en casa ¿Ir a la playa con Yosuke? ¿Esto es una opción? ¿Desde cuándo? Ok, esto no lo sabe Irte directamente a casa Alguien Alguien ha salido Joder Estúpido dedo virtual Alguien ha salido de casa Pa' volver El solo Fantástico Esto es un buen uso de tu tiempo Ok, doy dos opciones Ver qué coño es esto Dirse a la playa con Yosuke O deberes Porque A decir verdad No lo había visto nunca A lo mejor vamos a ligar con Tia Random Y Tia Random es bueno porque es random Deberes o hacer el mamarracho con Yosuke ¡Wiii! ¡Wiii! Ok La gente prefiere hacer los deberes hacer el mamarracho Deberéis estar en el infierno Que lo sepáis Vamos a estudiar Malas personas sin duda Decides hacer tus deberes de verano Bla, bla, bla Bla Conocimiento Bla, bla Más conocimiento Y métodos expertos de estudio Esto va a subir A nivel 5 dentro de poco Decides repasar los deberes de Nanako Para los deberes de hoy Tengo que escribir un reportaje de un libro Un resumen de un libro Ya he terminado de leer el libro Así que Un resumen de un libro básicamente Necesito escribir sobre él Un rey se va a lo profundo del bosque Y Nanako pone mucho esfuerzo en su resumen Estaba él solo Pero no estaba Enfadado o triste El rey dijo que estaba feliz Pero me sentí triste por él Ah, hermano mayor ¿Te sientes feliz cuando estás solo? Sí No Depende ¿Te sientes feliz cuando estás solo? Sí No Y depende Es un depende Interesante Ese depende 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 Definitivamente hay cosas que solo Mejor hacerlas Ya veo Tal vez tenga que escribir un libro sobre ti también Mejor no O mejor no Después de utilizar ese tema de conversación Como conductor para Después de que Nanako terminara su resumen La llevaste a la cama y te fuiste a tu habitación Las vacaciones terminarán pronto Está lloviendo otra vez Podemos pescar otra vez Aunque ya El lunes llueve El lunes Sí El lunes llueve Veamos otra vez las voces de mi cabeza A ver qué me dicen Comer en Aya Leer en casa Estudiar en casa Comer en Aya Irse a la televisión Quita Bicho vais Fuera Pescar sería otra opción Pero ya que no fuimos el otro día Hoy tampoco Que os den Deberes Porque si no Porque si ya Nos vamos a esperar a hacer los puentes De los deberes De las narices Conocimientos Conocimientos Dime que los he terminado ya Por Dios Aún no Pensaba que duraban menos Decides repasar los deberes de Nanako Ya estoy haciendo mis deberes hoy Tengo que hacer algo de cosas que encuentre por la casa Un cartón de leche Una Rollo de papel O el tubo del rollo de papel Papel de origami ¿Qué más tenemos? ¿Ha venido hoy alguien también? Rise y Kanji se han pasado A golizmear Senpai dijo que Nanako-chan estaba haciendo sus Deberes de verano Deberías haberme lo dicho Pero parece que cogió el día equivocado Para venir No puedo hacer ninguna de estas cosas de arte Yo tampoco Vamos a ver que tienes Kanji con cuidado Hace algo Con un gran detalle Y cree algo que ningún estudiante de El colegio podría haber hecho Te has acercado a todos Kanji va a subir Rise va a subir Nanako va a subir Ya lo sé Nanako Si es que si quedaras algún día Pero todos estos días no podía quedar contigo Después de llevar a Nanako a la cama Y decirle adiós a Rise y a Kanji Te vas a tu habitación Ha creado un coche con un peluche encima Solo porque sí Las vacaciones terminarán pronto Quedan que dan deberes ¿Qué podemos hacer? Quietos Hola soy Rise ¿Estás aburrido hoy senpai? Vamos a algún sitio Por supuesto o paso Compromiso Rise O ya veremos Nos tienta el diablo O los amantes en este caso Pero bueno Podría ser enlace social enlace social O podría ser evento de verano Que es el problema Porque los eventos de verano son especiales Y podrían darme libros Mucho más importante Donde va a parar Así que os lo dejaré pensar una vez más Quedar O posible evento de verano O estudiar Última oportunidad Quedar o no quedar Ok Ah está bien Que demos alguna otra vez Podría ser un evento de verano Y eventos de verano son malos saltárselos Dan cosas Puede O puede que no Pero pueden dar cosas Te das cuenta de que no has comprado nada De ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me lo digas dos veces Alguien te acaba de llamar de abajo Tu pedido del show ha llegado El de la semana pasada Que no me había llegado aún Maravilloso Vale Fantástico Ahora continuemos con el programa Por favor No me había llegado el envío Me ha llegado un poco tarde Pero se le perdona Ahora sí Oye Es una canción increíblemente pegadiza Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti Hola a todos Bienvenidos a las increíbles comodias de Tanaka El portador de tus deseos Soy Son Estos son las increíbles comodias de Tanaka El show de teletienda Que le transmitimos en vivo para ti Garantizamos que tu compra Será De tu satisfacción A un precio justo de mercado Ahora introduzcamos los productos Que estarán disponibles Durante estos tres días Un arma para Yosuke Que no quiere absolutamente nadie ¡Oh Dios mío! Nadie usa Yosuke Sí, alguien usa Yosuke Pero nosotros Por ahora no Y cuestan 20.800 yenes Pero Pastis 20.800 yenes para Pastis Básicamente Tenemos otro producto fantástico A la venta Hoy Hel Magatama Eleva toda espiritualidad Creo que es para hacerle daño de fuego A los enemigos O algo así Sí Creo que es daño de fuego A todos los enemigos Y Arc Magatama es daño eléctrico A todos los enemigos Problema Estos productos son tan populares Que solamente podemos permitir Un producto Un apellido por persona ¿Qué quieres pedir hoy? Tenemos un dilema Que es Objeto que no usamos Si no equipamos a Yosuke Que por algún motivo No equipamos nunca O un objeto Que no vamos a usar Nunca, nunca, nunca Pero es más barato Puede que lo use Pero no lo voy a usar No Casi nunca Muy pocos enemigos Me van a pedir Que utilice algún objeto De fuego eléctrico A posta Puede darse el caso Pero no es muy común Y sea para algún jefe Si quieres hacer un poco más rápido Algún combate No es lo más útil Y puede que no lo use Y lo otro No lo sé Tampoco Yo por mí equipaba a Yosuke Pero el consenso general Es que no O sea que Por mí Me da igual Pero La gente no está cogiendo a Yosuke Nunca No comprar nada Baneado Forever Está loco Eso no es una opción Ok Podemos no quedar Pero no podemos no comprar En Tanaka Creo que estáis Equivocándoos Sobre cómo funciona esto A lo mejor Podemos no quedar Con las tías en verano Cuando nos llaman A posta Para quedar Pero no podemos no comprar En Tanaka No es una opción Ya No compramos una vez En Tanaka En Persona 3 Y todavía no lo he olvidado Culpa vuestra seguro Aunque no teníamos pasta Pero da igual La de La primera Porque ante la duda Queremos pastis Que no sé para qué sirven Pero son pastis ¿Habéis comprado pastis? Wow Habéis comprado Todo lo que teníamos Volver a vernos Gastaros todo vuestro dinero Y mañana llueve Entonces Como opción ¿Qué tenemos? Pasar tiempo con Gisano ¿Quién coño es Gisano? ¿La de la frente? ¿Será la de la frente? ¡Ah! ¿Qué cosas? Voy a estudiar Porque que os den Hoy tiene que ser El último día Sin duda ¿Has trabajado Tus deberes 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 Bla 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 Todavía no lo entiendes Suficientemente bien ¿Eso significa Que aún no he terminado Los deberes? Bien Todos los deberes Han sido completados Gracias a Dios Mañana podemos pescar Si quieren Nanako Decides repasar los deberes de Nanako ¿Cuánto te han mandado chiquilla? Tengo que escribir un papel sobre mi animal favorito ¿Cuál debería coger? Lo sabes Tú lo sabes Efectivamente Oh ya sé Había un dibujo de él En esa camiseta Que papá me trajo ¿Cómo se llamaba? El Ornitorrinco Voy a escribir sobre el Ornitorrinco Chica inteligente Desde edad joven Te esperan grandes cosas El Ornitorrinco Era efectivamente la respuesta Nanako Empieza a buscar Cosas sobre Ornitorrincos No parece que necesite ninguna ayuda Pero te aseguras de que va por el buen camino Los Ornitorrincos Ponen huevos Y tienen Garras venenosas Pregunta Mierda ¿Es el Ornitorrinco macho o hembra el que tiene las garras venenosas? El macho La hembra Ambos Ningunos Macho Hembra Ambos Ninguno Esto es una cosa que hay que saber para la vida diaria Completamente Si no No te dejan salir Y no digamos montar en moto Ornitorrincos Ambos Ok 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 Creo que habéis escogido todos la respuesta equivocada Todos 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 Toditos ¿No? ¿Es el macho? Ah pero macho Correcto Vale Menos mal Pero vamos Ambos y ninguno sé que no era Pero pensaba que eran las tías Ah Correcto Eres Inteligente hermano mayor Nanako está impresionada Ha subido un poco más que no hacía falta Pero da igual Lo han mirado en wikipedia Esos son chetos Después de que Nanako termine su búsqueda Su investigación La llevas a la cama Y eso Pensaba que era la hembra Lo recordaba al revés Los leones cazan las hembras Tiene sentido ¿No?